¡Oh! ¡Eh! ¡Hola! ¡Soy Flounder! ¿No has visto a mi amiga Ariel por aquí, ¿verdad? ¿Ariel? No, creo que no. ¡Ay! Voy a meterme en aprietos. Es que tenía que vigilarla, pero ella quería ir a explorar. Y eran cosas humanas y tesoros hundidos. Y luego nadó hacia ese barco gigante y traté de entrar, pero no pude. No te preocupes, Flounder. Yo sé qué podemos hacer. Para nadar hacia arriba, mantén apretada la barra espaciadora. Para volver abajo, suéltala. ¡Bien hecho! Usa tu varita mágica para transformar a los duendes de nuevo en hadas. ¡Lo lograste! ¡Gracias! Para los tesoros nuevos que traiga Ariel. ¡Sí! ¡Eso haré! Ariel está dentro del barco hundido. Quizá deberías ir a verla. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! Tú debes ser Ariel. Vi a Flounder afuera y dijo que te encontraría aquí. Bueno, es un placer conocerte. ¿Te gustaría ir a buscar tesoros humanos conmigo? De verdad necesito tu ayuda. Oh, cada vez que encuentro un qué cosa o un no se, Mabob, se va flotando por esa ventana. ¿No te parece extraño? Hmm, sí, suena extraño. Si quieres, puedo averiguar hacia dónde se va todo mientras tú buscas más tesoros. Oh, me parece un fantástico plan. ¡Nos vemos pronto! Usa el cursor para apuntar a cada duende. Cuando el cursor se convierte en una estrella, haz clic con el botón del mouse para usar tu magia. ¡Lo lograste! ¡Oh! ¡Lo hiciste! ¡Gracias! Voy a llevar todo directo a la superficie para mostrárselo a mi amigo Skorl. ¿Te gustaría venir conmigo? ¡Claro! No soy muy rápida, pero trataré de ir a tu paso. Bueno, si te ayuda, hay un camino más fácil por la cueva del tesoro. ¿Flounder puede mostrarte dónde está? Oh, creo que haré eso. ¡Nos vemos en la superficie! A Flounder le vendría bien tu ayuda. Está en la cueva del tesoro. ¡Vamos! 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 Cierra en su roca! Puedes llegar allá a través de la Cueva del Tesoro! ¡Hola! ¡¿Qué tal?! ¡Tú debes serle nueva amiga de Ariel! ¡Gusto en conocerte, linda! Me llamo Scotttle... no todos los días conozco una Nueva Sirena.... creo que esto merece una celebración a ver dónde dejé el boquillo merflo curvilíneo estaba por aquí porque no le enseñas a mi amiga todos los fabulosos tesoros humanos que hallaste buena idea siempre estás pensando eso me gusta todo está por hey estaban por aquí hace un momento lo siento linda todos los objetos humanos han estado desapareciendo creo que son los caracoles marinos les encantan las cosas brillantes en realidad creo que ya sé qué pasó voy a echar un vistazo y volver en un momento usa el cursor para apuntar a cada duende cuando el cursor se convierte en una estrella haz clic con el botón del mouse para usar tu magia lo lograste increíble encontraste todo voy a agregar todo a mi colección en este instante quieres venir conmigo me encantaría pero tengo que ir a buscar un cristal que perdí entiendo si vas a regresar a atlántica puedes pasar por el salón del trono de mi padre probablemente sebastián esté ahí y quiero asegurarme de que sepa que estoy bien se preocupa por todo que te diviertas pequeña visita me cuando quieras por favor visita sebastián en el salón del trono del rey tritón y y Gracias por ver el video. ¡Mis nervios están destrozados! ¡Es una catástrofe! ¡Pero qué desastre! ¡Mi carrera está arruinada! ¡Soy el hazme reír de todo el reino gracias a Ariel! Te aseguro que ese concierto iba a ser el mejor que haya dirigido. Pero Ariel se molesta en llegar. ¡No! ¡Su padre, el rey, va a aplastarme! ¡Eh! ¡Claro! ¡Si no me rostiza primero cuando vea todas estas misteriosas telarañas! ¡Tú, jovencita! ¿Viste el huracán que destrozó este cuarto? Temo que no lo vi, pero tal vez pueda ayudar a limpiar. ¡Eso sería maravilloso! Todavía tengo que decidir cómo le explicaré al rey por qué su hija favorita no cantó en su concierto. ¡Descuida! Tú ve a hablar con el rey y yo empezaré a limpiar. ¡Usa tu varita mágica para transformar a los duendes de nuevo en hadas! ¡Usa el giro mágico para retirar las telarañas! ¡Lo lograste! ¡Oh, increíble! ¡Todo volvió a la normalidad! ¡Oh, gracias, pequeña! Ahora dime, ¿has visto a Ariel nadando en alguna parte? ¡Oh, sí! La vi hace un rato. Salió a explorar. ¿Quieres que vaya a buscarla por ti? ¡Me encantaría! Y cuando la encuentre, dile que regrese al palacio en este instante. Más vale que no esté subiendo a la superficie otra vez. Esos humanos son demasiado peligrosos. Entendido. Iré por ella. Fue un placer conocerte, Sebastián. ¿Por qué no visitas a Flounder? Está en las cavernas cerca del Salón del Trono y del Teatro. Todo está bien, Flounder. ¿Dónde está Ariel? Subió a la superficie otra vez a ver un gigantesco barco humano. Pero hace mucho que se fue y creo que se avecinó una tormenta. Seguro que Ariel volverá pronto. Podríamos reunir esos tesoros para ella mientras esperamos. No lo sé. Hay muchos peces globo y anguilas por allá. Y no... No nos llevamos bien. Sí, eso es. Tal vez tú puedas tomar los tesoros y yo llevarlos a la cueva del tesoro. No hay problema. Tú quédate aquí. Volveré en un minuto. Reúne cada tesoro y regrésalo a Flounder. Cuídate de los peces globo y las anguilas. No hay problema. No hay problema. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Vaya! ¡Eres muy buena haciendo eso! ¿Crees que puedas ayudarme también con las almejas gigantes? Es que Sebastián me dijo que las abriera para recoger las perlas del Rey Tritón. Pero están ignorándome. Con gusto, Flounder. Busca las almejas y usa el giro mágico para abrirlas. ¡Vamos! 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 ¡Lo lograste! Necesitas el cristal naranja de Ariel para abrir este cofre del tesoro. Debes visitar a Ariel. Está en la playa. Para llegar a la superficie, cruza la cueva del tesoro. ¡Hola, Ariel! ¡Hola! ¿No es hermosa la playa? Normalmente me encanta venir aquí, pero hay algo diferente hoy. ¿Crees que alguien nos esté observando? Papá no debe enterarse de que subía la superficie. Iré a revisar. No me tardo. Usa tu varita mágica para transformar a los duendes de nuevo en hadas. ¡Maravilloso! ¡Oh! ¡Volviste! ¿Viste a Eric? Vive en el castillo. Arriba de la playa. ¡Guau! No sabía que ya habías conocido a un humano. Bueno, todavía no nos conocemos, pero lo rescaté durante la tormenta. Iba navegando a casa y se cayó por la borda. ¡Ay! Tengo que verlo otra vez. Sé que un día lo harás, pero ahora no. Tienes que volver al palacio. Sebastián dice que ya se te hizo tarde. ¡Ah! ¡El concierto! Lo olvidé. Tengo que irme. Gracias por toda tu ayuda. Espero volver a verte pronto. ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Completaste este capítulo! Ahora puedes regresar al reino de las hadas usando el portal. Bienvenida otra vez. Puedes decorar tu cuarto, cuidar el jardín mágico, comprar objetos o elegir otra aventura.